Toma, toma, rega, rega, rega. Eso es, eso es. Y a un villano cultural en Salimotaza. Eso es. Y a un villano cultural en Salimotaza. Y no hay quien se salve, y no hay quien se salve. Hey, hey. Ay, dime qué te pasa. El cariño que tenía, tú a mí hasta me lo daba. Dime si son de la que la viviré contigo, por donde quiera te vayas. Y viviré, 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 en este mundo va a mentir. Y aunque me pueda perder, viviré, 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 en este mundo va a mentir. Y aunque me pueda perder. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. No te gusta sufrir No te gusta sufrir No te gusta sufrir No te gusta sufrir Tu pared y tu madre Y por quererte vivir en ti Que todas las cosas del demonio Barca medio compañero Que te quieren de ti ¡Vale! De tiempo en los curatos Según se ablanda la tierra También se calma el corazón De tiempo en los curatos Según se ablanda la tierra También se calma el corazón De tiempo en los curatos Según se ablanda la tierra También se calma el corazón De tiempo en los curatos Según se ablanda la tierra Se calma el corazón ¡Gracias!